La vieja Santa Fe, fundada el 6 de agosto de 1538, guarda el eco de sus andanzas entre fachadas, calles, plazoletas e iglesias de auténtico sello colonial. En Bogotá se cumplió solemnemente el de la colocación de una ofrenda floral ante la estatua del Libertador. La Vuelta a Colombia sigue siendo el evento más popular del país. Es el principal certamen de ciclismo de la América Latina. Y antes de los Estados Unidos, Mr. Nixon llega a la capital de la República. El 9 de abril de 1942 se fue asesinado el doctor Borgería de Taitán. Nación Candelaria